A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos compatriotas bolivianos que nos siguen desde todas partes del mundo? Déjeme decirle que para nosotros es un verdadero honor y privilegio estar nuevamente con ustedes para entregarles la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Un saludo de toda la producción de Bolivia Web TV y de este su amigo y servidor Erwin Bazán. Antes de comenzar con las informaciones le pedimos que comparta nuestro contenido en sus redes sociales y por supuesto que nos deje aquí abajo sus comentarios. Bienvenidos y comenzamos. Y ahora sí nos metemos de lleno a la información hablando de... De los 884 nuevos contagios registrados el día de ayer en Bolivia y con esto Bolivia alcanza un nuevo récord diario de contagios y suma 16.165 nuevos contagios de coronavirus según reportó ayer el Ministerio de Salud en el territorio nacional registrando un nuevo récord diario y con lo que el número total de infectados reiteramos ascendió a 16.165 y 21 personas fallecidas el día de ayer. El reporte revela un incremento significativo de casos en La Paz, Potosí, Pando y Oruro. Los nuevos pacientes son de los departamentos de Santa Cruz, 533 nuevos contagios, La Paz, 90, Cochabamba, 72, Potosí, 63, Pando, 45, Beni, 31, Oruro, 29, Chukisaca, 13 y Tarija, 8. Santa Cruz ya alcanzó hasta la fecha 10.127 personas contagiadas, Beni, 2.809, Cochabamba, 1.369, La Paz, 932, Oruro, 334, Potosí, 268, Pando, 175, Tarija, 77 y Chukisaca, 74 contagios. Gracias por seguir con nosotros. Siga compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Ahora hablamos de... El gobierno coincide con Instituto de Estados Unidos en que a fines de julio habrá casi 100.000 contagiados y más de 7.000 fallecidos. El gobierno coincide con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos, que estima que el pico más alto de la curva de contagios en Bolivia será el 27 de julio con 93.697 casos de coronavirus y también proyectó que habrá 7.536 muertos hasta el 4 de agosto. Se espera que hasta fines del mes de julio estemos llegando aproximadamente a los 100.000 casos, afirmó la ministra de Salud, Heidi Roca, esta semana y adelantó que el número de forma inevitable generará un incremento en la cantidad de muertos y camas disponibles. Mientras tanto, el jefe nacional de epidemiología anticipó entre 4.000 y 7.000 decesos hasta fines de agosto, dependiendo de los cuidados que asuma la población, indicó. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Tenemos más información. El gobierno anuncia que aumentará la presencia policial y militar tras ataques a YPFB y a periodistas. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Isa, informó la tarde de ayer que se determinó aumentar el contingente policial y militar en el trópico de Cochabamba para frenar los brotes de violencia tras los ataques a dos camionetas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, a un vehículo de Unitel y a la corresponsal de El Deber. Aproximadamente a las siete, una vagoneta con equipo periodístico de la red televisiva Unitel fue objeto de agresiones en la región de Entre Ríos. Amenazaron con linchar a las personas, quemar la vagoneta y destrozar los equipos. Inmediatamente, personal policial se trasladó al lugar y tuvo que escoltarlos a bulo bulo, porque los estaban persiguiendo. Lo que se va a hacer es llevar otro contingente policial y militar para controlar un brote de violencia, informó el viceministro. Y ahora cambiamos el rumbo de la información aquí en Bolivia Web TV. El MAS pone en jaque al gobierno en la Asamblea. El oficialismo ve a fanes golpistas. El movimiento al socialismo tiene en jaque al gobierno desde la Asamblea Legislativa. Los oficialistas denuncian que bloquea créditos para aprobar créditos internacionales para atender la pandemia. Buscan malestar con las Fuerzas Armadas porque no aprueban los ascensos. Y el miércoles el Senado aprobó el proyecto de ley para regular estados de excepción que le da más atribuciones y poderes a legislativos que al Ejecutivo. Ese proyecto de ley advierte que solo se podrá llamar a un estado de excepción cuando se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataques de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia. El comité científico sugiere retornar a la cuarentena rígida en Sucre por brote de casos de COVID-19. La cuarentena dinámica y condicionada en Chukisaca aceleró en la última semana los casos de COVID-19 que hasta este jueves llegaron a 74 positivos, mientras que hasta la anterior semana se reportaba entre uno a tres casos por día. Este miércoles y jueves se registraron 31 contagios, por lo que el Comité de Emergencia Municipal y Departamental solicitó el retorno de la cuarentena rígida. Este jueves, el presidente del Comité Científico, Yoni Camacho, informó que se confirmaron 13 nuevos casos de COVID-19, con lo que se tienen en 74 personas que dieron positivo. El informe establece que 590 personas han sido descartadas y cinco son sospechosos, sumando un total de 663 personas que se sometieron a prueba. Queridos amigos, tenemos que volcar la página, esta vez para ocuparnos del acontecer local y las informaciones. Angélica Sosa, a 91 días de la emergencia sanitaria, afirma, No hemos recibido un solo ítem, ni contrato nuevo de parte del Ministerio de Salud. En un informe a 91 días de la emergencia sanitaria, la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, reveló que durante todo este tiempo, la comuna no recibió ningún tipo de apoyo de parte del Gobierno General para apoyar la lucha contra el coronavirus. La autoridad dijo que, a pesar de las limitaciones económicas de la Alcaldía cruceña, se habilitó los centros de salud para atender los casos de coronavirus. A la fecha no hemos recibido un solo ítem, ni un solo contrato nuevo de parte del Ministerio de Salud para los hospitales y centros de salud habilitados por la atención de pacientes con COVID-19. Y esta es responsabilidad constitucional, la hemos tenido que asumir, a pesar de nuestras limitaciones financieras, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras seguimos subiendo los contagios en la ciudad, señaló la alcaldesa interina. Queridos compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos entregado lo principal en información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales a la vez que comparten nuestro contenido. Y recuerden también dejarnos sus comentarios aquí abajo. Es un gusto trabajar para ustedes. Feliz jornada y permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.